Música Que no me la miente Chingas a tu madre Que digo puto Gracias Muñeco Métela, métela Álzale la mano Álzale Métela 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 A ver, a ver compañeros Creo que nos hemos escurrado todos nosotros Cada uno de ustedes en el que Mi pregunta es ¿Cómo es posible Que nos programen Con una dama, con una luchadora En contra de nosotros Yo en lo personal Estoy en desacuerdo Y les digo una cosa Yo respeto mucho a las mujeres Pero yo Yo no lucho con ninguna pinche vieja Vaya a hacer la comida Cabrona Póngase a lavar sus trastes Mira cabrón Ey, ey pilón Traigo el decán Una Sí o no Sí o no Sí Traigo el decán Agárralo, agárralo 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 Una Una Traigo el decán Dos Todas las gamitas Todas las gamitas Que te hacen respeto Cabrón ¿Sabes quién me merece el respeto? La bigotona de tu madre Cabrón ¿Sí o no? Sí Digotona 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 Y por si no lo sabes cabrón Ahorita ya hay Igualdad de derechos Así que ella Te puede partir tu madre cabrón ¡Cierra! ¡Cierra! ¡Mujeres! 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 ¡Ríferi para esta contienda! ¡Míster ¡Lobo! ¡Mujeres! Y es así como comenzamos este torneo ¡Bajo! A ver A ver A ver Las mujeres sí podemos Tenemos más huevos que ustedes A ver ¿Quién es el más agarrador? ¡Mujeres! ¡Mujeres! ¿Sí también hay? ¡No, no, no! 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 ¡Culeros, culeros! ¡Nada más así pueden! ¡Pinches montoneros! ¡Quítasela! ¡Quítasela! ¡Quítale la máscara! ¡Está bien culero! ¡Quítasela! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Gracias! ¡Duro! 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 ¡Se está riendo, Luna! ¡Se está riendo! ¡Quítale la máscara! ¡Que se ponga una, cabrón! ¡Duro! 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 ¡Ahí está, güey! ¡Ahí está! ¡Defiéndete, cabrón! ¡Defiéndete! ¡Culero! ¡Culero! ¡Duro! ¡Duro! ¡Échale marchanca! ¡Duro, duro! ¡Defiéndete, pilón! ¡Defiéndete! ¡Siéntalo! ¡Siéntalo! ¡V psittacias! ¡No! ¡No! ¡Tomame! ¡Otra! 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 ¡Duro, duro! ¡Atra! ¡Otra! 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 Sí, sí, culero, 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 culero. ¡Se está riendo! ¡Ey, payaso! ¡Échalo acá, échalo acá! ¡Papá! ¡Duro, duro, duro! ¡Duro, duro! ¡Dónde hay algo! ¡Túbala, túbala, túbala! ¡Túbala, túbala! ¡Otra, otra, otra! ¡Otra, otra! ¡Sí, jajaja! ¡Otra, piquita! ¡Sépecate! ¡Otra, piquita! ¡Sí, venga! ¡Sépecate! ¡Sépecate! ¡Sí, venga! ¡¡Venga, acúenda! ¡Duro, duro, duro, duro! ¡Otra! ¡Otra! ¡Vámonos de que me putean! ¡Pinche manchado! ¡Cállate! ¡Tú por él! ¡Tú por él! ¡Órale! ¡Échale! ¡Marchanta! 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 ¡Culero! ¡Culero! ¡Mánchate! ¡Mánchate! ¡Que dé a ser luchador! ¡Que se aguante! ¡Se está riendo! ¡Se está riendo! ¡Se está riendo! ¡Duro! ¡Duro! ¡Duro, duro, duro, duro! ¡Duro, duro, duro, duro! ¡Duro, duro, duro! ¡Muy bien! ¡Dos, gol! ¡Duro, duro, 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 duro! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No sé qué suena. ¡Duro, con la pinche vieja! ¡Duro! ¡Pégale, duro! ¡No acabó su quehacer! ¡Duro, con la pinche vieja! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Plánchalo, Barbie! ¡Plánchalo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Tercera, tercera! ¡Tercera, tercera! ¡De fuego! ¡Muy bien! ¡Dos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!